Cruzando cerros y arroyos Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío